Vamos a hablar ahora de la gran cantidad de gente que está disfrutando de este fin de semana largo en distintos puntos del país, con hoteles repletos de turistas, las rutas también colmadas para distintos puntos del país, principalmente la costa atlántica y la provincia de Córdoba. Vamos a compartir el siguiente informe con los detalles. El fin de semana largo que incluye la Semana Santa y los feriados por el 2 de abril genera un importante movimiento de pasajeros hacia los distintos lugares turísticos de la Argentina Nos vamos a Mar de las Pampas. ¿De vacaciones? A visitar a mi cuñada. Ah, está bien. Están de reuniones en visita. Sí, hay que aprovechar para visitar. Todo el fin de semana hasta el martes, posiblemente el miércoles ya con regreso. ¿Y de paso? Sí, disfrutando un poco el sol y la playa si se puede. A PINAMAR. A PINAMAR. ¿Cuántos van? Vamos tres niñas. Aprovechando el fin de semana largo a Córdoba. Ah, qué bueno. Sí, gracias a Dios. ¿Cuántos días? No, todo el fin de semana largo hasta el martes. En este caso, en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, la gente aprovecha estos días para tomarse unas mini vacaciones. ¿A Bariloche van? Sí, por el fin de semana largo. Bueno. ¿Cuántos días van? Los seis días del fin de semana largo, toda Semana Santa y el tema del 2 de abril. Vamos a Lago Puelo a ver a la familia, a mi hermano y a la familia que viven allá. Pasar unos días a descansar con las chicas. ¿Quién vas? Con mis dos hijas y mi marido. Una salida corta, un paseíto, un pequeño relax. ¿A dónde van ustedes? Tucumán. Vamos a conocer un poco, es una provincia que no conocemos prácticamente, así que vamos a hacer un paseíto. Nos vamos a Córdoba, salimos hoy, volvemos el martes y estamos muy ansiosos, súper contentos. ¿Con la familia? Toda la familia. Bueno, y esperando que los días estén lindos, ¿a qué lugar de Córdoba van? Vamos a Villa Carlos Paz y va a haber entre 26 y 28 grados, así que la vamos a pasar bomba.